Hola y hoy estoy aquí con Jorge, también conocido como Niso, y nos va a contar su manera de tener iniciativas. Hola. Bueno, y cuéntanos un poco lo que hace. Pues hago fotos, gracias a mi padre, que de chico me enseñó un poco a hacer fotos. Cuando íbamos de viaje, pues se llevaba la cámara y de vez en cuando me la dejaba y bueno, hacía fotos, no muy buenas, pero bueno, se intentaba. Después lo dejé al tiempo porque veía que no llegaba, o sea, no hacía buenas fotos y bueno. No tenía nada de atención. Después, al cabo de dos o tres años, otra vez volví a empezar y ahora me enseñó mi padre todo lo que había aprendido él durante todo ese tiempo y me lo inculcó a mí, de modo de edición, de cómo hacer fotos, de modo de perspectiva, los cambios de luces, todo. Qué mamá vida. Luego lo dejé. Y después un día un amigo mío me dijo, oye, ¿por qué no vamos esta tarde a hacer fotos? No le dije que no. Me llevé la cámara y a partir de ahí, gracias a él, empecé otra vez con la foto. Aquí sí ya me enganché, pero bien. Y nunca te has dado estas vueltas de señalcha. No, ahora cada vez he aprendido más, practicando mucho y hasta ahora. Entonces, la cámara con la que empezaste era de tu padre. Sí. Entonces empezaste con la cámara. Sí. Y la que tienes ahora también es de tu padre. Sí. Entonces, ¿no tienes ninguna formación sobre ello, solamente la de tu padre o luego has hecho algún curso? Solo de mi padre y la de vídeos, sobre todo, y algún libro que me he comprado y a partir de ello ir a aprender. Formación de vídeos de YouTube. Sí. ¿Qué tipo de fotos haces? Me suelo centrar en el retrato y en primeros planos porque es una cosa que me llama mucho y para mí me resulta fácil. Para muchos fotógrafos es muy difícil, pero a mí me gustan bastante más que otro tipo de fotos. Entonces, la característica que une todas las fotos tuyas serían que son retratos y primeros planos. Sí. ¿Y qué te inspira o quién te inspira para hacer esto? O sea, ¿tú ves a algún fotógrafo y dices yo quiero ser como él? ¿O ves a una fotógrafa y dices yo quiero hacer esa fotografía? En tipo de fotografía me gusta el señor Zeta, que me gusta bastante su tipo de fotos y me inspira mucho todas las fotos que hace. Y de vez en cuando veo una idea suya e intento modificarla para poder llegar a una foto distinta, pero particularmente. Que tenga el estilo. Exactamente. O sea, que te gusta el estilo del estilo. Sí. Y después también en forma de creatividad a Izan. Ah, Izan. Que Izan es el top. El top es Izan. Pero de vídeo y de foto y de todo. Sí, sí. Es el top de todo. ¿Qué es lo que más te gusta del mundo de la fotografía y lo que menos? Lo que más me gusta es el movimiento que está teniendo ahora, que está teniendo mucho boom. Sí, ahora mismo es la época de la fotografía. Sí, que todo el mundo hacía fotografía. Todo el mundo quiere fotografía. También. Entonces, eso hay una parte buena y una parte mala. La parte buena. Se está moviendo mucho. Hay muchos creadores de contenido. Cuando te metes... No hay inspiraciones. No hay inspiraciones. Cuando te metes en internet o en redes sociales, ves muchas fotos, nuevos estilos, nueva creatividad y nueva gente que puede llegar alta. Sí. ¿Y lo que menos? Lo que menos. Lo que yo creo que muchos fotógrafos dicen es que cualquiera que tenga cámara se cree fotógrafo. Ajá, sí. Yo, por ejemplo, yo no me creo fotógrafo. Estoy aprendiendo aún. Y, vamos, en un futuro me podría denominar fotógrafo. Una cosa negativa también puede ser la gran mayoría de las personas quieren ser fotógrafos ahora y entonces va a haber como mucho revuelo a la hora de... Hace, por ejemplo, en Mérida, una ciudad pequeña, que haya varios fotógrafos es como... No sé, creáis un poco de rivalidad. Sí. Bueno, depende. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo amigos fotógrafos. Incluso he quedado con ellos para hacer fotos. Y no en sí hay rivalidad. Incluso nos llevamos hasta... Ayudarse. Claro, nos ayudamos unos a otros. Incluso alguna vez en alguna sesión, pues, si necesitas ayuda desde otro punto o algo, te lo llevas y sin ningún problema y tal. Lo malo también de precio, quien cobre y tal, pues, al menos lo sube o lo baja, depende. Ah, ¿entonces haces sesiones de fotos? ¿Qué? ¿Haces sesiones de fotos? Sí. Ajá. Y hay quien suele hacer sesiones de fotos. Claro. A lo mejor alguien que está escuchando está interesado en esto. Atento. Eh... Gente que me contacta, gente que me habla... O incluso amigos... Pero pueden ser mayores, pequeños... Cualquier edad. Imagínate que es un fotógrafo de boda, ¿no? Y dice, pues, si son parejas y son para boda, mejor. Y si son chicos jóvenes de 10 años, no quiero. No, no tengo ningún filtro. No, está de acuerdo. Excepto, por ejemplo, de boda, no me veo preparado para... Inmortalizar... Tal momento. Inmortalizar tal momento y... Pero, a un animal, hace sesiones de fotos a un perro. ¿Sabes? Sí, claro, sí. Ah, muy bien. ¿Tienes apoyo por parte de tu familia y amigos? Sí. De mi familia, sobre todo. Y de mis amigos, algunos sí. ¿Y qué pensaron en tu familia cuando le dijiste que... Estabas haciendo esto, que vas a hacer sesiones de fotos? O dices, mamá, me voy a hacer una sesión de fotos. ¿Qué piensa tu madre sobre eso? A ellos les gustó mucho la idea y me animaron al principio. Si tu padre te invulcó ya, pues... Claro. Y después de las sesiones lo vieron un poco, les sorprendieron. Porque no pensaban que podía llegar a tal punto de... De... Pero también. Claro, de hacerle fotos a gente que aún no conocía o... Y me hablaba conmigo para hacerle fotos yo. Claro. ¿Y los amigos, eh... ¿Están de acuerdo o...? Sí, hay amigos míos que... Que les gusta mucho, incluso me animan a seguir. O incluso me dicen, oye, pues... Vente a... A hacer fotos al equipo de... Romano Mélida. Sí. Que estuvo allí en el último partido suyo. Y bastante bien. ¿Algún secreto o algún truco que pueda decir que... Para hacer fotos buenas o...? Para hacer fotos buenas... Nacho nos dijo que después la práctica. La práctica lo da todo. Sí. La práctica... Mucha información. Leer mucho. Practicar mucho. Hacer fotos. ¿A todo? A todo. Hacer muchísimas fotos. Y sobre todo... Hacerlas en manual. Ajá. Hacer fotos manual es lo más importante. Sí. Porque automático... No. No es lo mismo. Bueno. Una cosa también es hacer una foto... O sea, automático o manual. Y otra cosa es como... Como quede y la forma que lees tú. Le ves la perspectiva... Claro. La temática y todo. Eso ya es otra historia. Claro. Después también es como edición... Si quieres una foto de recuerdo de un sitio... Puede ser manual o automática. Claro. Si quieres para Instagram... Que quede preciosa y buenísima y todo... Pues ya... Es otra cosa, ¿no? Sí. ¿Te dedicas a ello o te gustaría dedicarte a ello en un futuro? Me gustaría dedicarme a ello en un futuro. No, espero no muy lejano. ¿Pero ahora mismo no? Ahora mismo me gustaría, pero... No. Pero yo tengo que ir a la caja hostilando. Ah, vale. Y... ¿Tú crees que ahora estás haciendo un boom... Esto de la fotografía... Por algo de Instagram... Y redes sociales... De fotos... O... O crees que es por otra cosa. Yo creo que... La movilidad... Todo esto ha empezado con... El tema de redes sociales... Ya que... Mmm... Se suben muchas fotos... Después también... ¿Cuál es la mejor? Exactamente. La competitividad de... 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 ¿Qué fotógrafo es mejor? ¿Cuál es peor? Sí. De... ¿Quién tiene la cuarta más bonita? ¿Cuántos likes tiene? Sí. Exactamente. Y después también lo han hecho... No la rivalidad de los fotógrafos... Sino la de las personas que suben las fotos. Sí. Después lo han hecho también muchos perfiles de Instagram... Que suben fotos de otras personas... Y que los mencionan... Entonces... Pues sacan a más seguidores... Entonces eso también tira mucho. Sí. Y también porque ahora en YouTube... Señor Zeta... Y plan... Son como los dos... Entonces quieren la gente tener fotos... Como las que suben ellos también... Sí. Entonces intentan... Si no las consiguen ellos... Tienen que llamar a alguien que se haga, ¿no? Sí. Eh... ¿Por dónde pueden seguirte? Y... ¿Cómo pueden ver tus fotos? ¿Lo que haces? Y demás. Pues en mis redes sociales... Como por ejemplo Instagram y Twitter... Arroba Jorge Barra Baja Niso... Y después mi Facebook... Jorge Niso del Mazo. Y os dejaré todo en la caja de información... Aparecerá en la pantalla también... Pero en la caja de información... Tendrá las redes sociales... O sea que vayáis directamente a... A Cotidial. Y bueno... Esto ha sido todo... Ahora os pondré por aquí unas fotos... Para que veáis... Cómo hace las fotos Jorge... Y también tenéis sus redes sociales... En la caja de información... Para que las veáis... Eh... Más tranquilamente. Bueno... Y ahora Jorge nos va a decir unas palabras... Para aquellas personas... Que les gusta hacer una cosa... Y... Les dé vergüenza decírselo a su familia... A su... Amigo... Y quieran vivir de ello... Y no se atrevan... Pues... Les voy a decir unas palabras Jorge... Hay una cosa... Que... Me ha costado mucho aprender... En lo que llevo de vida... Y es que... Haz lo que a ti te guste... No dejes... Que nadie... Te diga que no puedes hacerlo... Y... Que no te importe lo que la gente piense de ello... Si a ti te hace feliz... Hazlo... Y... Que... Las críticas... No te hundan... Sino que te levanten... Para seguir luchando por lo que más te gusta... Y poder alcanzar... En... Tu objetivo... Así que eso es todo... Espero que os haya gustado... Si es así... Me da el me gusta... Y suscribiros... Aquí... Debajo de... De Jorge... Y nosotros nos vemos... La semana que viene... Entonces... Adiós... Y... 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 Y...